¡Suscríbete! 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 El sol, sufrir, el sol Así que ven conmigo, a refacerlo todo Para que broteamos que es mi estupor Mientras miras verte ahora, es campos de algo Para que broteamos, para darte el calor Así que ven conmigo, a refacerlo todo Para que broteamos que es mi estupor Mientras miras verte ahora, es campos de algo Para que broteamos, para darte el calor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!